Por consejo de mi abogado, me acojo a mi derecho a no declarar, dado que hay un proceso abierto en un juzgado y consto como investigado. Gracias. Dado que ustedes bien saben, hay un procedimiento penal pendiente o que acaba de iniciar apenas, y yo ni siquiera he prestado declaración en ese proceso penal. Y en salvaguardia de mis derechos, me ostenderé de realizar respuestas a las preguntas que ustedes me formulen, con todo el respeto que tengo a esta Cámara o a esta Comisión. Si ustedes me lo permiten, a las preguntas que me formulen, simplemente no voy a responder.